Hola y bienvenidos a este nuevo video de minecraft Bueno, hoy les traigo un video Que la verdad me... Este mod, bueno Este mod me encanta, es el de mod tornado Aparte del ultimo mod que subí Bueno Hoy se los voy a enseñar a descargar E instalar Así que lo necesario es descargarlo, ya saben Ya no digo como descargarlo Ya que pues es muy simple Ok, ya que lo tienen descargado Se van a inicio, ejecutar O directamente pueden poner aquí Appdata Appdata, ok Después se van a .minecraft Bin y a la carpeta Minecraft.jar Bueno, no carpeta archivo Ok, y lo abren con winrar Después de esto Bueno Abren el mod tornado Y si tienen la carpeta meta inf Ya saben, borrenla No nos va a afectar en nada Ok, bueno Abrimos la carpeta mod tornado Y pasamos... Bueno, abrimos mod loader Y bueno Copiamos todos los archivos Y los arrastramos Y ahora abrimos Y ahora abrimos el 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 mod Que es el de tornado Y es lo mismo Arrastramos y copiamos Ok Bueno, después de eso Si dieron los pasos correctamente Tendrán su mod instalado Ok Y pues bueno Bueno Es que ahí en ese mapa Me encontraba en la luna Y bueno, quité ese mod Porque pesaba demasiado Y bueno Aquí estoy en esta En este mundo de Cronox Y no sabían que Cronox Hizo este vídeo Para, bueno Para presentar su nuevo mundo Y si dicen ¿Por qué no tienes mano? Ops No sé qué ha pasado Pero bueno Cortaré el vídeo Para Ok amigos Yo estoy de regreso Bueno, perdón Por ese pequeño inconveniente Es que tenía un Un mod instalado Que es sobre Que tú eres un creeper Y bueno Tienes hijos creepers Y todo eso Los tienes que cuidar Y Tus enemigos son los humanos Y como ven Él me va a atacar Antes yo era un creeper Y por eso no me atacaban Y Había bastantes creepers Pero Bueno, los iba matando Porque Claramente cuando me volvía humano Vienen contra ti Y bueno Me los hizo desaparecer Ok Ya va Ok Bueno Aquí necesitamos Bueno, lo de siempre Que va a ser un cajón de trabajo Y bueno Lo colocamos Y también necesitaremos Plumas Las plumas Son las que nos van a servir Para hacer los herramientas Las herramientas Perdón El hilo de araña Y los palos Ok Para hacer el Bueno Para hacer dos Hay dos tipos de Del tornado Que unos son los gusanos de fuego Y otros son los tornados normales Para hacer la herramienta De gusanos de fuego Es así Poniendo tres plumas Te da una Gorum Y poniendo esto así Te da Bueno Estilito que sirve para Poder este Hacer este Los tornados Guau Genial Ok Sacaré las herramientas rápido Ya que ya les enseñé Como hacerlo Pues bueno Ok Les voy a enseñar Bueno Nada más dando click Y como ven Ahí está el gusano de fuego Después de un rato Que es así Se podría decir que Se deshace Y todo el fuego cae Y así es como Se van encendiendo las cosas Creo que eso pasa Cuando toca algo No sé Algo que pueda destruir Si Ahí ese ha caído Y pues bueno Ha encendido eso Y para hacer los tornados Bueno Nada más levanta Tierra Y todo lo Todo Se puede decir Lo frágil O lo Menos pesado Bueno Nada más le das click Y Como pueden ver Ahí está Como ven Ahí se está cayendo la arena Y se vuelve a levantar Ya que la arena Creo que es más pesada Pero la levanta Ok Pues bueno Esto ha sido todo por hoy Me da gracia Como se cae Bueno Eso es todo por hoy Gracias por hoy el video Ya saben Suscríbanse Comenten Favoriten Bueno eso es todo Un saludo Chao